Sin ella, sin ella no puedo Sin ella no siento lo mismo Sin ella no brillan estrellas, ni luna, ni cielo Sin ella solo brillan mis ojos vencidos de tanto llorar Una vez que yo quise alcanzar lo que siempre soñé Se escapó de mi mano Ella, era ella La que pudo haber sido y no fue Mi consentida Todo es tristeza y mi alma Si hasta el cielo se nubla cuando no estoy con ella Porque sin ella no puede mi mundo brillar Sin ella, sin ella, ay no puedo Sin ella no siento lo mismo Sin ella no brillan estrellas, ni luna, ni cielo Sin ella solo brillan mis ojos vencidos de tanto llorar Una vez que yo quise alcanzar lo que siempre soñé Se escapó de mi mano Ella, era ella La que pudo haber sido y no fue Mi consentida La que pudo haber sido y no fue Mi consentida La que pudo haber sido y no fue